Bien, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, espero que sigan, que sigan disfrutando allí en casita de todas estas canciones que hemos traído, este repertorio chévere que hemos traído para ustedes justamente esta noche, ¿verdad? Yo sé que están reunidos en diferentes lugares de nuestra ciudad, del país y de fuera del país también. Maestro Pedrito, lo que viene, un tema bonito que gusta mucho también a todos ustedes. Esperemos que lo disfruten, dice. Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mí También me dijeron yo la vi llorando cuando hablan de ti Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda El hablar de mí En mí ya no hay nada Apenitas cosas que te hablan de mí Yo me pregunto Yo me pregunto Cuando alguien me dice Que lloras por mí Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda El hablar de mí Si lo hubieras hecho antes de partir Muchas gracias Recordando al maestro Giacomo Monti Qué bonito tema Qué bonito tema Seguimos, seguimos Gracias